Música Esto surge con una idea de incipiente que fue la matanza de los obreros de Portogoria y después quisimos ahondarla con otros hitos históricos magallánicos como es el puntarenazo y como fue el alzamiento del barrio del caso y de acuerdo a estas tres ideas quisimos formar una historia que se basara en las familias en este legado como transgeneracional que existe detrás de los de Portogoria y se construyó una ficción, una fábula y bueno, surgió estirpe Ha sido una experiencia muy muy linda y sobre todo poder trabajar con un aspecto histórico que creo que es mucho más potente, mucho más cercano también para que la gente pueda venir se puede encantar con la obra y puede encontrar ciertos atisbos de una experiencia que no es nueva sino que es un reflejo de todos los años que vienen para atrás y desde ese sentido, el que sean mujeres las que narran esta historia creo que es mucho más potente porque habla desde un matriarcado mucho más potente en la región ¿Crees que no soy capaz? Bastante emotiva, tengo que admitir que hasta me corrieron sus lagrimones en la garra porque me identifiqué mucho, o sea, en realidad la historia marca un poco una historia más allá del tema puntual de la dictadura pero es lo que ocurre en muchas familias el tema transgeneracional, lo que se vivió atrás, no sé, a mí me tocó mucho Revisa el papel que ha tenido la mujer en los últimos años revisa la ruptura de clase y me parece realmente un gran aporte a la escena cultural de nuestra región la mirada que están entregando los artistas sobre la región tanto con su historia y también con el medio físico, con el medio natural creo que es muy potente, está entregando elementos y coordenadas de creación, de expresión y que están alimentando una incipiente también economía creativa yo invito al público de Magallanes a devorarse, digamos, los lenguajes artísticos que están expresándose en teatro, en literatura, en el audiovisual o cine en danza, también en música creemos que hay una corriente de opinión en todos estos lenguajes que está hablando de lo mismo y es interesante hacer la reflexión en conjunto para buscar mejores horizontes como sociedad regional ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina